¿Qué tiene este? ¡Mira, cabrón! No, pero espera que los aplastos ¿Qué le parece, señora? ¿Qué le parece, señora? Ahora, ¿qué te ha dejado? O malo por ahí Porque creo que lleva una granada ¿Para qué pasa? Son odiólogos ¿Por qué intentan matarlos? A ti, intentan matarte a ti Vaya, gracias Me he sentido mal No, 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 no No, 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 no No, 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 no Coño, te juro que no había visto la escanera ¿Quiénes son esos? ¿Por qué quieren matarnos? ¡Ah, mira! ¡Ah, mira, cámara! ¿Qué es eso? Pero escuchalo ¿Entonces nos han seguido o no? Pues sí No me hagas otra Entonces, reúnete con Norton ¿No había otra cosa por allá? No, nada Mejor de progresos ¿No ha visto a este hombre? ¿Dónde estás? ¡No lo sé! ¡Ah! No sigas, señora ¿Vos la matis? Bueno, ya ha muerto ¿Es mío o suyo? Hola, soy yo ¿Soy yo o mío que me has dado a matar? ¿Qué pasa? Tomás hace que no pasa Sabes perfectamente cuándo son malos ¿Son de otras razas? ¿Qué pasa? ¿Cómblan el cacharito de los dos? Disculpe ¿No? No, nada Disculpe Oye, mi color útil está claro que no es malo Con el trac que jueguez ¿Qué tal? Pues no... ¿Ahí? ¡Uuuh! ¿Solo hace un guay, no? ¿Por qué? Se me suena la botella ¿Qué? ¿Qué las termina? ¡No voy! ¿Ralentiza ese tráfico, loca? No te he escuchado Apuntad a la estabilización Ponla, ponla, esto Es que no ha relentizado, te lo digo yo O sea, no, no pases No te he escuchado ¿En qué te he escuchado? No, 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 no ¡Woooh! No, 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 no Y ahora sé ¿Sí? ¿Dónde? Enelante ¿Y si dispara? no, de acuerdo ¿Cielo? Es el pepe No, pero Espera, ponía un poco de las películas La película tiene que ir a la película No, 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 no ¿Puedo preguntar si cuando estoy escuchando ese tiempo? Oh, ahí no. Oh, ¿me qué? No sé cómo son. Yo sí. Pues no sé qué he hecho, pero no he hecho nada. Creo que me he hecho otra vez. Yo creo que sí que la habías bajado un poco. No, no he visto igual. ¡Aventizantes, no! Que los otros iban más lento. No puedo sentir. Ah, vale. Tienes que es un accidente. ¿La más normal del golpe? Uy. Uy, sí, uy. Uy. Uy, lo que he hecho. ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué te partes, parte? Me tené por esta puerta. ¡Uy, cuerpos muertos! Pulsa 1, 2, 3. Ah. ¿A la vez? Estaba bien, no, 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 no. Estaba bien, no, no. Estaba bien, no, 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 no. ¿Qué ha dicho? Yo estaba bien con la... No, después. Tiene un pelao Mira No 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 Que estuvieses en Sleepy Hollow Controlemonos La era del hombre se acaba No, no, no Pero lo que hago es no, me puso un hilo Si es que es posible Y aquí Unas dinas por favor Falta la música de esos La de saxofón Si Tiene mucha presencia Que ponía en arriba Y regras Más tranquilidad ¿Qué? Es el iluminado Jodo, pero ¿cuantos vamos a morir? Vamos a morir ¿Nos han disparado y después dicen si es vivo? Yo lo que no es como resistidas las malas Si son duro Otro sin cabeza Mira un hipster Un hipster de respacio No, no hay que hacer ¿A nuestra novia? ¿Ves eso? Es un laboratorio de pruebas de fiches Los hay en las principales colonias y bases Estas son las piernas Como parte del programa de pruebas de las fiches Tú ayudaste a crearlas Y hoy, Aiza Tú serás testigo de colonias y superiores No Nos matarás a todos La muerte es solo el comienzo, Aiza La naturaleza debe seguir La muerte es solo el comienzo Suena igual que un cegado ¿No lo has oído? Ha sido lo mismo ¿Y ahora te unirás al ciclo del renacimiento? Mentiras por un hipster Hay hipsters majos No, mierda No, mierda Disparadas y criminales de los enemigos marcelos ah vale que estrés en un momento y eso te lo dicen después de matarlos que les dispares a las extremidades como el mando dejó la vida como que dejaba ¿es han muerto? ay mira hay moscas hay encima de los moscas pero no puedo cambiar nada por eso dañaron otros zotres ¿no tienes una con linterna? toda la lengua y menos mal porque si fuera la lengua echaría una cafetera ¿tienes café? sí por favor o un brujer fresco ven cógete una soda ojo voy a recuperar vida a los pokémon limonada ah estás empezando en mi modo hay algo por aquí es que no se que hay que es page todo moribaba aplastar yo creo que son gente que han sido modificados genéticamente Si querían hacerle un monstruo Puede partir cuerpos pero no puede partir cuerpos ¿Has visto el monstruo? ¿Ya había monstruo? ¡Ejo de energía! ¡Muere! ¡Estas balas! ¡Ah! ¡Cadre! Estoy esperando un susto ¿También quieres pasar por ahí delante, verdad? Si te van a salir de aquí, no te preocupes ¡Ella, ella, Lucy! ¡Ella! ¡Hostia! No puedes coger la super katana y ponerla en el arma No sé Mi otro brazo va a ir ¿Pero aquí tienes un enemigo sin dos? ¿Qué pasa? ¿Son mujeres? ¿O qué pasa? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? Intenta no fijarme ¡unaется! ¡QUÉ cojonito! ¡Uuuu! ¡Uuuuh! por ciento el texto sí 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 Es que lo muevo con el pie Pero tú crees que... Mira la cabeza alrededor Tú ponte un momento en el personaje ¿Tú crees que andando dices voy a mover las cosas? Pero es que me... Esto pero no viene ¿Y si lo dejamos aquí? Pero cojo eso Ya, lo cogeré después Bueno, es que lo que es Mira, es muy bueno Ya estaríamos jugando a otras cosas O a esto Según Ahora, así que... Adiós